Vuelvo y arranco. Ok, hello, my dear apprentices, welcome again to our first online session, English.Works2. Les doy la bienvenida nuevamente a nuestra primera sesión en línea, English.Works2. Tenemos problemas técnicos que robaron, me robaron 25 minutos, pero confío que ahora ya podamos, bueno, lo podamos hacer mejor. ¿Me confirma nuevamente si el audio es correcto, si ya no es escuchar la interferencia de hace un momento en la otra aplicación? Sí, profe, ya es mejor el audio. Sí, profe. Ah, bueno, listo, entonces voy a compartir con ustedes en este momento. Voy a compartir mi pantalla para que empecemos a trabajar. Listo. No me asusté, ya se me está olvidando cómo utilizarlo. Lo utilizo todos los días y ahora no sé. Ok, compartir. Thank you. Bueno, he regresado aquí a Territorium. Bueno, me confirman que estén conmigo, que puedan verla en la plataforma, si son tan amables. Sí, señor. Sí, señor. Yes, teacher. Thank you. Thank you. Entonces, bueno, me voy a contenido del curso de una vez. Ok, de una vez y bueno, voy a hacer un poquito rápido, me perdonan, lo que corresponde a las actividades que vamos a desarrollar. Primero, la invitación a que visiten el schedule, schedule, recuerden. Los británicos dicen schedule, schedule, ok, schedule, dicen los americanos y bueno, de los canadienses y algunos otros. Corresponde al cronograma del curso. Entonces, como mencionaba hace un momento, estamos en Previous Activities and Learning Activity 1. Vamos desde el May 13, mayo 13, to May 26, hasta mayo 26, con nuestra primera sesión que ustedes la pueden ver aquí en la parte inferior. Dice Evidence Virtual Session Learning Activity 1, May 16, from 4 p.m. to 6 p.m. Bueno, espero que no tengamos que llegar hasta las 6, aunque con los problemas técnicos, pues probablemente. Sorry for that, I'm so sorry. Bueno. Fecha límite para entrega de evidencias de esta unidad 1 es el 26 de mayo. Tenemos hoy a 10 días más, ¿no? Lo cual es interesante la cosa. 11 días contando lo que queda de hoy. Listo. Para la unidad 2, o Learning Activity 2, empieza el 27 de mayo y finaliza, finaliza, perdón, el 3 de junio. ¿Ok? Es un poquito más largo, ¿por qué? Porque por ahí se mete un festivo que es el 30 de mayo. ¿Ok? So we have, tenemos ahí como, ¿qué? Como 9 días, una cosa así. Bien, es bastante, bastante cómodo, pues serían, normalmente se supone que sean 5 días hábiles. Van a ser 5 días hábiles, pero en total van a ser 8 días, si no estoy mal, en total. Bien. Fecha límite de entrega de las evidencias de esta segunda unidad es precisamente June the 3rd, el 3 de junio. Y tenemos nuestra segunda sesión en línea, precisamente ese mismo día, el 27, 27, of May 27, mayo 27, a la misma hora, from 4 p.m. to 6 p.m. Bien. Tenemos la tercera unidad, Learning Activity 3, la cual inicia el 4 de junio, June the 4th, y va hasta June the 11th, junio 11. Ok, del 4 al 11, y tenemos nuestra tercera sesión en línea, precisamente el 4, el primer día, el día que iniciamos la unidad, a la misma hora, procuramos mantener todo a la misma hora. Y, finalmente, la unidad 4, de Learning Activity 4, va desde el junio 12, June the 12th, to June 28th, hasta el junio 28. Con cierre de curso de manera efectiva, se refiere esto a la recepción de evidencias de actividades el 26 de junio. Es bastante tiempo, tiene bastante tiempo esta unidad 4, en una sola unidad, tiene bastantes días. Y esto es porque ahí alcanzamos a tener dos festivos, que son el 20 de junio y el 20 y el 27, si mal no recuerdo. Son festivos, entonces, se nos alarga esa semana, esa unidad está bien alargada, ok. Son 16 días de manera efectiva, 16 días, dos semanas, poco más de dos semanas. Bien, para la última unidad, siendo nuestra fecha de la última sesión, June the 13th, junio 13, de la misma hora, de 4 a 6 pm. Entonces, tener presente eso, cuando quieran, necesiten ustedes verificar o recordar algo, simplemente se remiten aquí. Igual, aquí hay un enlace, aquí dice, click here to download, ustedes hacen click ahí, ustedes ya lo conocen, y les abre un documento, un PDF, que tiene las mismas fechas, ok. De pronto, para que lo descarguen y lo puedan ver cada vez que quieran. Alguien diría, hasta lo imprimo. No, mentiras, no van a imprimir. No es necesario, lo que no es necesario imprimir, que no se imprima. Bueno, aquí está, en PDF también disponible para ustedes. ¿Listo? Bien, vámonos de una vez rapidito a Previous Activity. So, Previous Activity. Tenemos las mismas actividades previas de los otros cursos, de English Beginner, o sea, del nivel 0, del 1, del 0 y del 1, ok. Beginner and English.Words 1. ¿Cuál es esa dinámica? Bueno, que primero tenemos que hacer, bueno, actualizar la información personal, update your personal information, y aquí hay un enlace, un documento, que les permite a ustedes, pues, saber cómo es ese procedimiento. Eso se hace en la plataforma Sena Sofía Plus, ok. El siguiente paso corresponde al Prior Knowledge Survey. Es la encuesta de conocimientos previos. Ojo, es una encuesta. No tiene calificación, ¿vale? O sea, no afecta el, 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 ay, ¿cómo es que se llama? Los resultados de aprendizaje no forma parte de ninguno de ellos. Ya está habilitado, simplemente es hacer clic aquí donde dice Per Evaluación, y la ejecuta es básicamente responder unas preguntas para, bueno, el Sena lo utilizará para algo eventualmente, ¿no? Se llama evaluación, es incorrecto, no es adecuado llamarlo así, debería llamarlo, llamarse, pues, encuesta, pero la plataforma está diseñada de tal forma que todos los sondeos, las encuestas y las evaluaciones se llaman igual, evaluación. Bueno, nada que hacer. Problemas de diseño. ¿Listo? Es muy sencillo y, pues, si no lo hacen, no pasa nada. Con eso les digo, por favor, háganlo, ¿no? No se llama la gente. Bien, Social Forum. Ok, la siguiente, la invitación a participar en el foro social. Lo único que buscamos en el foro social es interactuar y que ustedes practiquen su inglés, ¿ok? Your English is in order to practice, ¿ok? Entonces, ¿cómo pueden ir al foro social? Desde aquí, haciendo clic en ver foro, ¿cierto? Si hacen clic en ver foro, clic, los envía al espacio de los foros, ¿ok? Míralo, facilito. Ahí lo abrió. Creo que ustedes lo están viendo. Sí, lo están viendo conmigo. Vale decir que también pueden ingresar a los foros desde aquí, desde el menú de herramientas, haciendo clic en el botón correspondiente a foros o el enlace de los foros. Si yo le hago clic, vuelve y me envía al mismo lugar. Ojo, cada foro tiene su nombre. Y este foro al que van a participar se llama social forum, social forum, please, is that one. Es ese. Cuidado a donde le hacen clic en responder. Porque hay quienes hacen su presentación o su foro social en el platform. O a veces lo hacen de dudas e inquietudes y no. Foros sociales. Hacen clic en responder. Creo que ya tienen experiencia con eso, ¿cierto? Yo he colocado ahí un ejemplo. Social forum. Hello, dear apprentices. My name is Harold Rodríguez. I'm from Garzón Huila. Originally from Bogotá. I'm an English teacher. Entonces, les doy unas pautas acerca de cómo hacer su participación. Entonces, ustedes ya saben que aquí es simplemente hacer clic en responder. Pero antes de dar clic en responder, por favor, activen el texto enriquecido. Clic, activar texto enriquecido. De tal manera que puedan crear unos textos más interesantes. Puedan jugar con el tamaño de letra, con el color del texto. Con el tipo de letra. O sea, es interesante para que sea más bonita la presentación. Más bonito su participación en el foro. Recordar que deben iniciar con un saludo. ¿Ok? Con un good morning. Por ejemplo, bueno, estamos en la tarde. Voy a hacerlo bonito. Voy a decir, ya que hay que, aquí con qué. Vamos a ponerle, voy a hacerlo con una letra de color verde. Lo voy a hacer negrilla. Y lo voy a hacer un poco, una fuente así como. No mentiras, una fuente normal. Porque es que después está todo horrible. Hacerla grande. Vamos a ver. Entonces, good. No tomó nada. Ay, Dios santo. Ok. Dije este. Dije que esto. Y dije que. Vamos a hacerlo con lucida. Y vamos a hacerlo con 16. Ok. Good afternoon. Ojo. Classmates. Cuando se habla, uno se dirige a sus compañeros de clase. Se dice classmates. No se dice companions. No se dice comrades. ¿Cierto? Camaradas. No. Nada de eso. Ni friends. Good afternoon, friends. Suena rarísimo. Ok. Classmates. Ok. My name is. Ta, 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 ta. ¿Cierto? Van a utilizar el verbo to be para adaptar su edad. ¿Cierto? Su edad. Years old. Siempre. Jamás se dice simplemente years. Ok. Siempre decir years old. No, tampoco es year. Así sea uno solo. I'm one years old. Ok. Bueno, one year old. Profesión o al que se dedican. I'm a. Ta, 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 ta. Y así sucesivamente. ¿Cierto? Y al final se describe. Good. Bueno. Lo decía al revés. Goodbye. Ok. O have a good day. Whatever you want to say. O sea, lo que sea. Y clica en responder. ¿Listo? Y ahí quedaría publicado su mensaje. O sea, lo que sea. Por favor, atención a la ortografía. ¿Cierto? A la gramática. Y nada de inventar palabras. Nada de inventar palabras. Listo. That's it. Me devuelvo aquí entonces. Una vez que hemos participado en el social forum. ¿Cierto? La siguiente actividad. La última. Es el platform exploration forum. Al cual podemos ir. Haciendo clic aquí en ver foro. ¿Cierto? O. O. También podemos ir desde foros. Nuevamente hago clic aquí en el menú herramienta. Le digo foros. Llévanme a los foros. Y voy a participar en el platform exploration forum. Aquí está. Entonces le hago clic en responder. Sí. Ahí. Responder. Y aquí. Lo mismo. He hecho una. Una. Introducción. Ok. You don't need to have perfect English. No necesitan tener un inglés perfecto. ¿Vale? Lo que busco aquí es por favor. Den su opinión acerca de la plataforma. Después de que hagan un recorrido por ella. Así. Rapidito. ¿Sí? Hacen un recorrido. Y luego lo mismo. Un saludo. Hello. Den mi check. Por alguna razón. No me toma de una vez el. Bueno. Voy a hacerlo con otra fuente. No muy. Muy rara. Porque es que después. O. Ni muy grande. ¿No? Si es muy grande. Es difícil de leer. Porque ocupa toda la pantalla. Le tengo que no moverse a lo largo de la pantalla. Voy a acceder a otro color. A mí me encanta el color azul. Te voy a mojarlo en azul. ¿Listo? Hello. Ok. In my opinion. The platform. Ta 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 ta. Esa es una forma en que. Pueden decir. Y se despiden. O pueden decir. I think. That. The. Platform. Ta 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 ta. Ok. También pueden decir. I consider. That. This. Platform. Ta 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 ta. Otra forma que podrían empezar su opinión. Ok. Me pongo un poquito más. After. After. Visiting. The. Mentira. Le voy a dar una más sencillita. I. Oh. Se perdeu el formato. I. Found. Look at it. I found this. Platform. Ahí estás diciendo. Encuentro esta plataforma. Ta 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 ta. Ok. In my opinion. The platform. Is. Could be. Candy. Lo que tú quieras decir. En mi opinión. La plataforma. Es tal cosa. Puede ser tal cosa. Podría ser tal cosa. Ok. La estructura que quieran. Que ustedes consideren que manejen bien. I think that the platform is. Ta 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 ta. Es una forma de decir. Es sencillita. Si. Verbo to be. Pienso que la plataforma es. Ta 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 ta. Te puedes decir que es difícil. Que es complicada. Que es muy fácil. Que a veces se te facilita. Que a veces no. Etcétera. Etcétera. I consider that this platform. Es. Cierto. Es algo así como que. Considero que esta plataforma. Y qué quieres decir. Es un tanto difícil. Es complicada. Es muy fácil. Es ideal para las personas como yo. No necesitan complicarse. La idea es que no utilicen software traductor. Sino que escriban su opinión. Ok. Ya. No importa. No van a ser juzgados por lo que lo digan. O qué tan mal que. Ok. Es practicar. Practicar. Ok. Y se despiden. Ok. Have. A good day. Es una forma de despidirse. Have a good day. Un buen día. Ok. Ajá. And. Yes. We respond. That's it. Listo. Y quedó su participación en el. Platform. Ok. Ahí dejo. Ahí dejo unas ideas. Ahí en la plataforma. Para que ustedes. Bueno. Se puedan guiar. Recuerden siempre activar el texto enriquecido. Antes de empezar a hacer su. A escribir. Porque les queda. Les va a quedar muy. Muy. Muy simplón. Si no lo hacen así. Listo. Bien. Y estuvo. El platform exploration form. Y ya. Esas son las actividades. Previas. Listo. Previous activities. Ok. Now. Now. Let's go to activity one. Vámonos a la unidad uno. Unit one. Activity one. Ok. Vámonos a ir de uno. Bien. Seguimos aquí en contenido del curso. Les recuerdo que. El. 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 Sabor. El. La carne. Del curso. La van a encontrar. Es aquí. En contenido del curso. Aquí es donde se hace el proceso de aprendizaje. Aquí es donde ustedes desarrollan su proceso de aprendizaje. De manera. La auto. Autogestionada. Responsable. Autosuficiente. Y en el momento. En que ustedes lo quieran hacer. Recuerden que tienen una fecha. Fecha límite. Para entregar las evidencias. Todas. ¿Cuál es esa fecha límite? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es esa fecha límite? El. Veintiséis de junio. Después de esa fecha. Ya no pueden entregar absolutamente nada. Al. Veinti. ¿Qué dije? Hasta. Veinti. 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 Veintiséis de junio. O sea. Dos días antes del cierre de la plataforma. Sí. Estaba cerquita. Estaba cerquita. Te recuerden. Veintiséis de junio. O sea. Tienen toda. De decir. Ah. Yo entrego el último día. Ok. Ya sabes. ¿Cuándo es el último día? El último día. Es el. Veintiséis. De junio. Ese es. El último día. ¿Vale? Bien. Entonces. Listo. O sea. Qué. Chévere. Ya. Profe. Ya. Listo. Chao. Nos vemos el veintiséis de junio. Bueno. Sí. Podría ser. Entonces. Para esta unidad. Uno. Y en general. Para todas las unidades. La recomendación siempre es. Por favor. Primero. Desarrollen. O sea. Estudien el material de aprendizaje. Sí. El. Materials and Support Materials. Primero. Desarrollen ese material de aprendizaje. Y luego. Si hagan las evidencias. No asuman. Que porque tienen el inglés del colegio. Que con eso les alcanza. Sí. Porque hay algunas actividades. Que requieren un uso específico de la gramática. Y del vocabulario de la unidad. Ok. Me explico. Hay una actividad por allá en English.works1. ¿Cierto? Que habla de. ¿Cómo es tu casa ideal? Y en las instrucciones dice claramente que utilicen el deris y el derad. So. In my ideal home. There is a big bedroom. There is a big where there are two cars. Or a motorcycle. I don't know. A truck. ¿Cierto? Y hay que utilizar el deris y el derad. Eso es todo. Entonces algunas personas llegan y dicen. Ay no. Ni siquiera es que yo sé que ni siquiera miran el material. Porque empieza. My ideal home has. Y empiezan a utilizar el has. El verbo tener. My ideal home has. My ideal home has this. My ideal home has. Y has. Y has. Y has. Y por ningún lado se ve el deris y el derad. ¿Sí? Otros utilizan. Es. In my ideal. My ideal home. Would be. Utilizan el would. ¿Cierto? Entonces. Sería así. Sería así. Sería así. Y sería que le pongo el cero. Porque aquí hacemos. Eso no sirve. ¿Sí? Entonces sí. Puedes saber inglés. Pero pues no estás utilizando lo que se requiere. Pues yo qué hago. Pues yo evalúo lo que se puede. Ahora bien. Al hacer la corrección. Pues la persona puede. Arreglarlo. ¿Cierto? Ese es el problema de dejar para el último día. El problema de que dejen para el último día. Es que no hay tiempo para corregir. Si hay errores. Yo ya no les. Yo no les puedo hacer retroalimentación. Porque ni siquiera la van a poder leer. ¿Sí? Y no van a poder hacer. Bueno. Correcciones. Recuerden que aquí. Ustedes pueden corregir. Si tienen errores. Ahí tienen la retroalimentación. Entonces. Para que hagan. Las correcciones pertinentes. Qué chévere. Muy chévere aquí. Uno se puede equivocar. Qué rico. ¿Cierto? Ese es el proceso de aprendizaje. Bueno. Listo. Entonces. Voy a ir primero con las evidencias. Vamos a hablar de las evidencias primero. Evidencias. Vamos a las evidencias. Vamos a ver qué evidencias hay en la unidad. Uno. Y luego al final. Miramos lo de los materiales. ¿Listo? Entonces. Entonces. Empecemos con la primera evidencia. Bueno. Entramos aquí a evidencias. Hago clic en el botón derecho. Ah. Entonces iniciamos con un foro. Se llama My Eating Habits. ¿Ok? My Eating Habits. Es una actividad que busca que ustedes hablen de sus hábitos de alimentación. O sea. ¿Qué hacen todos los días? ¿Qué comen normalmente todos los días? ¿Ok? Pero ojo. Hay que estudiar el material porque no pueden asumir cosas. Les recuerdo algo. El gringo no habla como nosotros. Y nosotros no hablamos como el gringo. Si el gringo dice. Si el gringo dice. Take it easy. ¿Sí? Nosotros decimos. Fresco. No pasa nada. ¿Cierto? Son formas diferentes de decir. Y si nosotros decimos. Espere tantico. Resulta que el gringo no tiene expresiones de ese tipo. ¿Ok? Y si yo digo. Yo desayuno. Resulta que el gringo no puede decir. Yo desayuno. Porque no existe el verbo de desayunar en inglés. ¿Ok? ¿Vale? Entonces. Ojo a eso. Tú no puedes decir. Hay breakfast. Porque es que breakfast. No. Es un verbo. Entonces hay que. Todo tiene sus cositos. Sus cositos. Y aún así el inglés es mucho más fácil que el español. Entonces vámonos a ese primer foro. My eating habits. Ok. Podemos ir por aquí. ¿Cierto? O nos podemos ir por. El menú principal. ¿Cierto? Si yo aquí en. En contenido del curso. Le hago clic en ver foro. Me va a enviar. A este mismo sitio donde están los foros. Entonces yo le hago clic en foros. También le voy a hacer. Como para ahorrarme ese clic. Y que no me abra tantas ventanas. ¿Cierto? ¿Cierto? Y bueno. Busco el foro correspondiente. Está. Esta flat platform. Está. Aquí está. My eating habits. Ya está listo. Ya está disponible. Y todo. Ojo. Es un foro calificable. Y ya está habilitado. Ya listo. Bueno. Entonces vamos a ver. Le hago clic en responder. Ojo. Yo les coloqué ahí en la descripción. En el encabezado del foro. ¿En qué consisto? Este foro tiene que ver con el uso del presente simple y los adverbios de frecuencia. O sea que hay que estudiar en el material el presente simple y los adverbios de frecuencia. Bueno. El material ya está organizado. Así que no será tan complicado. Para expresar rutinas. Vamos a hablar de nuestra rutina de alimentación. Ojo. Presente simple. Dice. Así como el vocabulario correspondiente a alimentos. Verbos que los acompañan. Y la forma correcta de utilizar los sustantivos. Y coloque entre paréntesis. No son verbos. Son sustantivos. Breakfast. Lunch. Dinner. Ojo. Que son. Desayuno. Almuerzo. Y cena. Son tres sustantivos. Pero no son verbos. Acuérdense. Un verbo es una acción. Un sustantivo es una cosa. Una persona o un animal. ¿Cierto? Un pensamiento. Objeto. ¿Listo? Entonces. Breakfast. Y dinner. Son cosas. No son verbos. No son acciones. Breakfast. Corresponde a la primera comida del día. Que nosotros le llamamos. En español. Le llamamos. Desayuno. Desayuno. ¿Se han dado cuenta que quiere decir desayuno? ¿Han desglosado alguna vez la palabra desayuno? Es desayuno. O sea. Deshacer el ayuno. ¿Ok? Eso es el desayuno. Deshacer el ayuno. ¿Cuál ayuno? El que traes desde la noche anterior. Bueno. No sé. Si ustedes se levantan a las cuatro de la mañana. A las tres. A comer. A saltar la nevera. O no sé. Pues ya no se vale tanto como desayuno. ¿No? Pero esa es la idea. Pues en inglés es lo mismo. Es break. Fast. Break. Es derromper. Y fast. Es la forma como se llama en inglés. Al ayuno. ¿Ok? Al fasting. También. Ojo. Fast. También quiere. También es un adverbio. Rápido. ¿Cierto? Veloz. Pero aquí. Y cuando se usa como sustantivo. Es el ayuno. Bueno. Me puse trascendental. Que se refiere a la segunda comida grande del día. Que nosotros llamamos. La llamamos. Almuerzo. ¿Ok? Entonces el lunch. Es el almuerzo. Y dinner. Corresponde a la cena. ¿Ok? La cena. La última comida del día. Vale. Hay que estudiar el material. Entonces miren. Para ponerlo en contexto. Yo publiqué un ejemplo. Que ustedes pueden utilizar como guía. Véanlo. Vean. Hice algo adicional. Para hacer énfasis en el manejo del breakfast, de lunch, de dinner. Resalté los verbos que sí son o que tienen que ver con comer. Con la acción de consumir alimentos. ¿Qué son? Eat. El verbo comer. Have. Es el verbo tener. ¿Ok? El verbo. Ah, ya. Drink. El verbo beber. ¿Listo? Eso es lo que están ahí. Miren lo que yo coloqué aquí. Hello. Empecé saludando. Healthy food fan. Food fan. Sorry. No es necesario. Esto es carreta que yo pongo ahí. ¿Cierto? I eat breakfast. Ojo, si ven, puse breakfast en versalita. ¿Por qué lo coloco en versalita? Para recordarles que breakfast, perdón, no es un verbo. Ahí estoy diciendo, yo como el desayuno. Fíjense, el gringo habla diferente a nosotros. Mientras nosotros decimos, yo desayuno a las seis, el gringo tiene que decir, yo como el desayuno a las seis. O yo tengo, puedo utilizar el verbo have. I have breakfast at six. Está diciendo, o es equivalente a decir, yo desayuno a las seis. ¿Vale? Si tú colocas, I have breakfast at six, me estás demostrando que te estás pasando el curso por la galleta, que no estás estudiando el material y que te importa muy poco aprender. Simplemente estás buscando el certificado. ¿Cierto? Bien. Después voy a decir que el profe está malo. Sí, el profe es muy malo. Ajá. Luego dice, I usually. Ah, mira. Adverbios de frecuencia. Aquí está. Usually. Eh, por aquí estaba otro. Otra vez un usually. Eh, bueno, utilicé tanto. Entonces, always. Está el otro adverbio de frecuencia. Eh, otra vez usually. No, estuve poco creativo. Así que me falta. Eh, I don't eat. Ok. Listo. Bueno, esa es la idea. Adverbios lo utilicé. Usually y always. Me faltó algún never por ahí. ¿Listo? Bien. Dice, I usually have a fruit smoothie made of watermelon, banana, ginger, oats, and broccoli. Ok. A fruit smoothie. ¿Qué es un smoothie? Un smoothie es lo que nosotros llamamos jugo en agua. Ok. No tenemos. Hay personas que me colocan juice, juice in water. Bueno, lo leo, estoy exagerando. Juice in water. ¿Cierto? Y si tú le dices a un gringo un juice in water, él no entiende. ¿Cómo así un jugo en agua? Empezando porque en inglés el jugo, el juice, se extrae de exprimir las frutas. Ok. No es como nosotros que le llamamos jugo al batido que hacemos de fruta con agua en la licuadora. Nosotros a eso lo llamamos jugo. Ok. No es correcto realmente. Ya nos enseñamos a llamarlos, pero no es correcto. Porque lo que estamos haciendo es un batido de frutas. Ok. Lo que ellos llaman un smoothie. Ok. Eso es un smoothie. ¿Listo? Y lo que nosotros llamamos, bueno, nosotros, no sé ustedes, mi mamá lo llama, le dice a uno, mi hijito, le voy a hacer un sorbete en pura leche. ¿Cierto? Ese sorbete en pura leche que dice mi mami, toda querida, toda bella. Y otros lo llaman jugo en pura leche, ¿no? Ah, voy a hacer un jugo en leche. Entonces escriben en inglés, a juice in milk. Vuelve y juega. Eso no tiene sentido en inglés. ¿Vale? Porque es un aspecto cultural. Y pues su cultura es diferente. Entonces, en inglés, ¿de qué se habla? Se habla de los milkshakes. Ok. Un milkshake, que es lo que nosotros hemos dado en llamar malteada. Ok. Que de pronto no es tan correcto porque una malteada implica que contiene malta. ¿Cierto? Y pues, no sé ustedes, pero nadie hace un, ¿qué? Un jugo, pues, un batido de frutas con malteada, con malta. ¿Vale? Pero, ok. Es un milkshake. Un milkshake. Cuando ustedes quieran hablar del jugo en leche que llamamos nosotros, ese es un milkshake. Bueno, me puse trascendental y estoy hablando en mucha carreta. Bueno, aquí hablo de una serie de... Aquí hay mucho vocabulario. Ok. Boiled egg. Es lo que nosotros llamamos huevos cocinados. Boiled eggs. Aquí la traducción es literal. Sería huevos hervidos. Pero, pues, nosotros no decimos huevos hervidos. Nosotros decimos huevos cocinados. Y hard boiled egg se refiere al huevo duro. ¿Cierto? Huevo cocinado duro. Entonces, no decimos, ay, me comí un huevito duro. Bueno, ya entiendo. Pero en inglés es a hard boiled egg. ¿Ok? A cup of coffee. At 10 a.m. Ojo, como se usa la estructura. Dónde va la coma. Dónde va punto. ¿Cierto? Glass of protein shake. I have lunch. ¿Cierto? Yo tengo el almuerzo o yo como el almuerzo. Dice el gringo. I have lunch. Es equivalente a decir en español, yo almuerzo a las 12.30. I have lunch at 12.30 p.m. ¿Ok? Jamás se dice, I lunch at 12.30 p.m. Y menos, como algunas personas que lo siguen haciendo, escriben, lunch at 12.30 p.m. O sea, asumen que pueden hacer lo mismo que en español que dice, almuerzo a las 12.30. No puedes hacer eso. Es incorrecto gramaticalmente hablando. Es incorrecto desde el punto de vista de la sintaxis. Está mal por todo lado. Bueno. Así que nada. La oración, ¿cómo están aquí? Aquí les doy el modelo. Listo. Y deben finalizar con dos preguntas. Son preguntas al aire. No es para que las respondan. ¿Ok? Sí. Yo coloqué dos preguntas. What's your favorite beverage? And do you eat any bread? ¿Ok? Entonces, en el material habla de qué tipo de preguntas se pueden hacer. Yo aquí les estoy preguntando por su bebida favorita y si come pan. Si le gusta comer, pues sí lo come, ¿no? Porque te puede gustar, pero si decides no comerlo, pues no lo comes. Listo. Entonces, miren. Ese está el modelo. Por favor, leer el material. Para que... Bueno, ahorita lo repasamos rapidito. Listo. Listo. Estuvo este. Entonces, recuerden, te lo escriben y luego enviar, ¿no? A publicar. Ah, no. Es responder. Lo que tienen que hacer. Clic en respon. Recuerden habilitar el texto enriquecido. Listo. Estuvo esa primera evidencia. Ok. Let me check something. Para verificar algo aquí un momentico. Si estoy bien de memoria. ¿Dónde estoy? Bueno. Vamos a la segunda evidencia. La segunda evidencia es la evidencia interactiva de recipe. Es lo que nosotros llamamos en español la receta. Ok. The recipe. Las evidencias interactivas, recuerden ustedes, por favor, que... Pues deben hacerse. Ok. Porque aumentan el porcentaje de participación. Y a ustedes les conviene que su porcentaje al final del curso de participación sea lo más alto posible. Porque es un factor que por lo menos yo tengo muy en cuenta para ver, bueno, asignar las calificaciones. De todas formas, también hay un aspecto aquí que corresponde a cómo el docente, el tutor, pues, decide calificar, ¿no? Y ayudar, porque esa es la idea, ayudar. Entonces, hacerlo. Recomendación, recomendación. Profe, ¿cómo hago para realizarlo? Mira. Vayan aquí al botoncito que dice Bear Scorn, ¿cierto? Que es el que los envía a la evidencia interactiva. Y le hacen clic con el botón derecho del mouse y buscan un botoncito que dice Abrir enlace en una pestaña nueva. ¿Por qué? Porque hay personas a quienes no les abre y es porque probablemente tengan bloqueadas las ventanas emergentes. Entonces, en lugar de ponerme a dar instrucciones de cómo desbloquear ventanas emergentes, que no es menester del curso, yo les digo clic derecho con el mouse y abrir enlace en una pestaña nueva. Le hago clic. No me acuerdo si estoy compartiendo el sonido. Ahorita me confirman si escuchan, por favor, si pueden escuchar el audio de la evidencia interactiva. A veces molesta. Bueno, he descubierto que cuando se pone así como lenta, como que no quiere abrir, voy y le hago clic aquí en el botón que dice Recargar. Él me dice, para mostrar esta página, está el botón Reenviar. Yo le digo clic en Reenviar. Y ahora sí. ¿Listo? ¿Listo? Si demoro en hablar, habla. Ahora sí le voy a por hablar. But she is a little confused about which ingredients she should choose. Help her by selecting ingredients she does not mention for the recipe. Take into account that if you make two mistakes in your selections, she will not get the recipe ready for dinner. ¿Escucharon el audio? Perdón. Yes, teacher. Ah, ok, bueno. Es un poco lento, empezó retardado, ok. Pero bueno, básicamente es ayudarle a que escoger los ingredientes adecuados para una cena deliciosa. Entonces, pues yo veo que aquí empieza a resaltarse. Voy a hacerle clic a ver qué es lo que quiere. Dice, bueno, yo no sé, vamos a ver, el otro día lo hice y no me funcionó. Este es olive oil. Tiene que ser la olla, ¿no? El piso. I need also some cheese, an onion, two tomatoes, three sausages, some eggs, some milk, and some chicken. Try again. Ah, puché no sé. Le hago clic y... Espera, te vamos a hacer una cosa. Voy a cerrarlo. Vete. Voy a hacerlo de nuevo. A ver si... Funciona, porque el otro día me tomó el pelo igual. ¿Vale? Ok. Instructions. Cynthia needs to prepare dinner for tonight, but she is a little confused about which ingredients she should choose. Help her by selecting ingredients she does not mention for the recipe. Take into account that if you make two mistakes in your selections, she will not get the recipe ready for dinner. Ah, es que le estoy haciendo el contrario. Dice, yo le seleccioné de los ingredientes que no necesita. Ah, I'm so sorry, lo estaba haciendo al revés. Hello, everybody. Today I have special guests, so I need your help to prepare with the right ingredients a delicious dinner. Ok. Ok, I need some oil and some bread. Ok, so I'm going to choose what you don't need, this one. Ah, that's it. Right answer. You got it. Ok, thank you. Bueno, ya vieron, entonces es escoger lo que no necesita, o sea, lo que ella no menciona. I need also some cheese, an onion, two tomatoes, three sausages, some eggs, some milk, and some chicken. Gee! Ok, I don't know. What is this? What is this? I don't know. I need some cheese, onion, two tomatoes, two sausages, some eggs, some milk, and some chicken. Ok, what is this? Milk? I don't know whether this is milk. Ok. Try again. Bueno, ahí les dejo el jueguito. Entretenganse. Y me cuentan cómo les va. Ojo. Hay que hacerlo, ¿no? Recomendación. Hay que hacerlo. Listo. Siguiente evidencia dice, going to the restaurant. Ok. So, to do this evidence, you have to download and save the file. Ok, entonces aquí viene el documento. Listo. Dice que la fecha recomendada de entrega es el 13 de mayo. Are you sure? Come on. Esto es algo que tengo que arreglar. Ok. Bueno. Entonces, vamos a descargar el documento. Le hacemos clic. A ver qué es. Es un documento en Word. Bueno. Yo quería abrirlo, pero. Abrir. Quiero abrirlo. ¿Por qué no lo abrí? Voy a guardarlo. Y lo voy a abrir. Y lo vamos a solucionar. Vamos a ver qué es lo que tienen que hacer. Se llama. Going to the restaurant. Ok. So, let's go here. Voy a dejar de compartir un momento. Y ya comparto con ustedes. Ese documento. Voy a abrirlo. Download. Download. Ok. Going to the restaurant. Ya lo voy a compartir con ustedes. Give me a second. Give me a second. Please. Okidoki. Bueno, me confirman, por favor. En qué momento lo pueden ver. Documento en Word. Dice. Learning Activity. Ok, thank you. Evidence going to the restaurants. Ok. Dice. Who says these restaurant expressions? Choose between waiter or customer by classifying the expressions in the box into the appropriate column. Ok. Entonces resulta que, bueno, ustedes van a leer la versión en español. No habla español. Bueno, entonces tenemos aquí unas expresiones. Miren. Will have. Can I have. Main course. What do you recommend. Are you ready to order. Are you ready to order. Would you like. Entonces, usted, de acuerdo a lo que vean en el material, ¿cierto? Porque eso está en el material de estudio. Ustedes van a decidir, ¿sí? ¿Quién dice cada una de estas expresiones? Tenemos waiter. ¿Quién es el waiter? ¿Alguna idea de quién es el waiter? ¿O qué es waiter? Es un sustantivo. Es un noun. Y customer. ¿Quién me ayuda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién sabe? ¿Qué es un waiter? Rapidito. Google. Ok. Waiter. Es lo que nosotros llamamos mesero. Ok. O, sí, mesero. Porque es masculino. De las pocas palabritas que tiene género en inglés. Waiter. Es mesero. Waitress. Es mesera. Ok. En España dicen mozo, moza. Ok. Listo. Waiter. Es el mesero. Y customer. ¿Quién sería customer? ¿Quién es el customer? El cliente. ¿Cierto? Ustedes. Los comensales. Eso. Listo. Tengo estas expresiones. ¿Alguna de estas expresiones cuál creen ustedes que sea una expresión del waiter? Díganme una. Solo una. Y yo les digo si sí o si no. ¿Qué me dicen? Will have. Can I have. Main course. What do you recommend. Are you ready to order. Would you like. ¿Quién es el mesero o el cliente? ¿Quién es el mesero o el cliente? ¿El quién? Witer. Mesero. Oh, thank you. Entonces hacemos lo siguiente. Copio la palabrita. Me ubico aquí y la pego. Listo. Vale. Listo. Entonces. Acabo de colocarla aquí. ¿Y qué hago entonces con esta que ya utilicé? La selecciono. Y la dejo marcada. Yo la marco con el resaltador. Listo. Y ya utilicé esa palabra. ¿Listo? Y así van a completar cuáles son del waiter y cuáles son del customer. ¿Listo? Ojo. Tengan presente que hay 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es posible que uno de ellos tenga 4 y el otro tenga 2, ¿ok? En cuyo caso simplemente se ubican en la última celda y dan tabulador y automáticamente aparece otra fila, ¿no? Por si acaso. Solo por si acaso. Bien. ¿En qué consiste ahora la parte B? Hay una parte B. En la parte B tenemos aquí, ¿sí? Nuevamente una situación en la cual está Ángela. Ok. Ángela. Dice, Ángela is ordering her lunch in a restaurant. Complete the conversation with the correct expressions by extracting them from the previous activity. Entonces, ok. La que está en el restaurante ahora es Ángela. Ahí está el waiter. Está Ángela. Ok. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Bien. De acuerdo a las palabras que hayan organizado aquí, ¿cierto? Las palabras que hayan organizado aquí. Organizar aquí también el diálogo. Tomándolas. ¿Listo? Bien. ¿Con qué palabra o qué expresión creen ustedes que empezaría aquí? Que dice, el waiter está preguntando algo. Ta, ta, ta. Madam. ¿Qué expresión colocarían? Ya la tenemos. Mirad aquí. Entonces, dices, ah, esta ya la tengo. Pero hay que decidir es en qué momento correcto. La verdad es que yo aquí me estoy haciendo el que. No sé, es cierto, pero ya lo sabía. Entonces, hago lo siguiente. Selecciono la línea. Vale. La voy a colocar en negrita. La voy a subrayar y la voy a poner de color azul, que a mí me gusta mucho el azul. Listo. Y pego. Control V. Lo pego, pero sin texto, sin formato. Listo. Y mírenlo. Entonces, empezamos con, are you ready to order, madam? Ah, bueno, toca quitarle la interrogación porque ya tiene la interrogación. Ya se me activó. Ahora sí la batería. Bueno, vamos a la batería. Clic. Ok. Listo. Are you ready to order, madam? Listo. Y luego, entonces, Angela va a empezar a decir cosas. Las cosas que va a decir van a tomar las ustedes de aquí de Customer. Ok. Lo que diga Angela y lo que a su vez le responde al Waiter. O sea que, obviamente, primero hay que solucionar la parte A para poder terminar la parte B. Listo. Así de sencillo es. Luego viene la parte C. Está re fácil. Dice. Now imagine you are in a restaurant ordering your breakfast. Ojo. Your breakfast. Write a conversation between the waiter and you. Use the vocabulary and expressions studied during this learning activity. Ok. Entonces, ahora, básicamente, siguiendo este modelo que está aquí, van a crear una conversación en la que ustedes are going to order your breakfast. Breakfast. Ok. Una recomendación. Si estamos aprendiendo inglés, ¿cierto? Ustedes están aprendiendo inglés. ¿Sí? Bueno, hagamos las cosas un poco como puestas sobre la tierra. Tú no vas a ir a un restaurante donde venden comida colombiana a pedir comida en inglés. ¿Cierto? No tiene sentido. No tiene sentido que vayas a pedir, no sé, se me ocurre ahora. Tamal, ¿cierto? Tamal, ¿cierto? Con arepa. Y que se me ocurre ahora más que uno le... Tamal con arepa. Bueno, chocolatico, pero eso se pide en todas partes. Y, no sé, con unos buñuelos. ¿Cierto? Una changua. No tiene sentido. Una changuita. Uy, qué rico, una changuita. Qué rico. Pero no tiene sentido. ¿Ok? Tiene que ser con sentido. Entonces, hay personas que me hacen unos diálogos y entonces hablan del qué, de las tajadas de maduro y una serie de cosas y digo, pero ven, tú en qué restaurante del mundo vas a ir a pedir tajadas de maduro en inglés, por el amor de Dios. ¿Ok? Entonces, no. Deben pedir cosas que se puedan pedir en inglés. Ahora bien, sí, hay un vocabulario para la comida colombiana que en general respeta su nombre original. El tamal es tamal, la arepa es arepa, ¿ok? Buñuelos son buñuelos. No hay de otras. Los llamamos buñuelos. Nosotros le llamamos buñuelos. Obviamente, tendremos que explicarle al gringo que es un buñuelo, ¿vale? Y así con la mayoría de nuestros platos, ¿ok? Ojo, cuando nosotros hablamos de maduro, obviamente, es porque hablamos de manera coloquial. Pero pasar por el traductor. Ay, que me comí unas tajadas de maduro. Entonces, slices of ripe. Eso no tiene ningún sentido en inglés, por el amor de Dios. Es que es que de verdad es como si a uno le dijeran que le entregan trozos de ñoquis. Que uno dice, ¿qué es esa vaina? ¿Vale? Entonces, no. No. Que tenga sentido, ¿vale? Bueno. A no ser que vayan a montar un blog de comida colombiana, en cuyo caso, listo. Nos ponemos pilas a organizar un vocabulario que sirva para eso. Bien. Entonces, ojo. Van a crearlo. Sigan este modelo. Otra cosa. Ustedes no llegan a un restaurante y le dicen al mesero, hello, what's your name? My name is how old are you? No, esa no es un diálogo de un restaurante. Pues, por si de pronto se animan a hacer algo así. No. Lo digo porque los vivo. Entonces, ya saben. ¿Listo? El waiter y su nombre. Puede ser su nombre. Liliana. Jorge. No sé. Cualquiera de los que están aquí presentes que no me dicen nada. Marcela. Sandra. Carlos. I don't know. ¿Ok? Perfect. Ok. Thank you. That's it. Bien. Listo. Chévere. Estoy con esa evidencia. Me vuelvo. Listo. Esa es la siguiente evidencia. Going to the restaurant. Guardan el documento en Word. Esa es una plantilla. ¿Cierto? Y la suben. ¿Cómo la van a subir? Profe. ¿Cómo la suben? Bueno, pues, creo que ustedes ya saben. Pero yo, pues, de todas formas, voy a mostrarlo. O voy a tratar de mostrarlo nuevamente. ¿Dónde está? Territorium. Ok. Entonces, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo lo pueden compartir? Perdón. ¿Cómo lo van a enviar? O haciendo clic aquí en ver evidencia. Voy a hacerlo. Voy a lanzar. Ver evidencia. Lo que los va a enviar automáticamente, ¿cierto? Al espacio de. ¿Ves? De donde se debe enviar la evidencia. ¿Sí? Normalmente. Tener aquí un lugar para adjuntar o enviar comentarios. ¿Cierto? Hello, teacher. You are the best. I love you so much. This is my evidence. ¿Sí? Y adjunta en el documento de evidencia. ¿Vale? Número de intentos ilimitados. Sí. Ilimitados. Pueden corregir mil veces. No, pero la idea no es que corrijan mil veces. Con una sola vez que corrijan y vuelvan a enviar, debería quedar bien, ¿cierto? Espero yo. Espero yo. Bien. Bien, hay otra forma de enviar las evidencias, ¿vale? Y es precisamente desde aquí, desde el menú de herramientas, donde dice evidencias. Ustedes de ahí también pueden enviar sus evidencias. Simplemente hacen clic. ¿Listo? Hay una breve diferencia. Breve no, una pequeña diferencia, pero que facilita la vida. ¿Cuál es esa? Que ustedes tienen aquí un filtro. ¿Sí? Vean aquí. Que aparecen todas las evidencias de entregar del curso. Pero ustedes tienen un filtro. ¿Y cuál es ese filtro? ¿Sí? Es el filtro para ordenar de acuerdo a el tipo. Sea por ponderación, por fecha límite o por pendiente de calificar. ¿Listo? Yo voy a organizarla por ponderación. ¿Qué es la ponderación? La ponderación corresponde al resultado de aprendizaje que se evalúa en la unidad. Como estamos en la unidad 1, ¿cierto? El resultado de aprendizaje, aquí, ¿cierto? El resultado de aprendizaje es el RAP1. Veanlo. RAP1. Resultado de aprendizaje 1. Si le hago clic. Ahí aparecen las evidencias que debo entregar. Las dos que son de crear. Que de usar plantilla. Que son. Going to the restaurant. Que lo acabamos de hacer. Y describing my kitchen. Que es el último que nos queda. ¿Listo? Entonces yo le hago clic a going to the restaurant. Quédalo. Y me va a enviar también al mismo lugar. Es el mismo lugar. ¿Listo? Recuerden que las evidencias solo tienen dos posibles calificaciones. A aprobado. D no aprobado. ¿Listo? Si ya tienen una A de aprobado. No se preocupen. Sigan con la siguiente. ¿Vale? Bueno. Estuvo esa evidencia. Me regreso aquí. A contenido del curso. Si es que no se ha cerrado. Ah, es aquí. Ya he visto que es. No sé. Aquí. Going to the restaurant. Vamos a la última evidencia. La última evidencia es. Describing my kitchen. Describing my kitchen. What is that teacher? Ok. Describing my kitchen. Vuelve y juega. Es una plantilla. Voy a hacerle clic. Voy a abrir. Voy a descargarla. Es una plantilla. Ya en Word. Que hay que. Completar. Bueno. La estoy abriendo. Voy a abrirla. La voy a compartir con ustedes. Ya la voy a compartir. Un momento. Ya la voy a compartir con ustedes. Be, be, be. Me confirman, por favor, que ya puedan ver. Describing my kitchen. Please. Thank you. Thank you so much. Bueno. Dice. 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 Write a description of your kitchen and the food you find in your cabinets and fridge. If it is possible, include a photo or a drawing of your kitchen to illustrate the description. Use the example below as a model to write a description. Ok. Entonces, van a hacer una descripción de su cocina. De la comida que hay en los gabinetes y en el refrigerador. Y van a utilizar, van a utilizar, van a utilizar cuantificadores. Some, any, many, much, a lot. Y van a utilizar food vocabulary. Esto es lo que deben utilizar. Es lo que se requiere para que la evidencia sea válida. There is, there are. Some, any, many, much, a lot. In food vocabulary. ¿Listo? Entonces, aquí hay un ejemplo. Este es un ejemplo. Entonces, lo pueden seguir como, como, como modelo. Dice. My kitchen is quite big. Ojo. No tienen que empezar así. No tienen que decir que su cocina es muy grande. No es necesario. Ok. My kitchen is quite big. There is a big fridge and inside it there are a lot of vegetables and frozen food. Ah, ok. Eso es lo que hay dentro del big fridge, de la gran nevera. Also, there are some cola cans and a bottle of milk. O sea, aquí también se habla de contenedores. Ok. Porque está hablando de cans, latas. Está hablando de bottle, botella. ¿Sí? Dice. There aren't any fruits at the moment. Utiliza un there aren't. Mira lo que está utilizando, entonces. Míralo. Está utilizando. There is. ¿Cierto? Está utilizando there are. ¿Cierto? Vegetables. Este es vocabulario de. ¿Cierto? Frozen food. Some cola cans. O sea, está utilizando también contenedores. Milk. Bueno, bottle. Este es un contenedor. Cans. Este es otro contenedor. Las latas. There aren't. Ah, aquí hay una negación. There are. There aren't. Any fruits. Fruits. Okay. At the moment. But there is. There is. Mira otro. There is. There is. Ah, some. Un cuantificador. Some pork. Pork es vocabulario, ¿no? And some chicken. Okay. Chicken. In the cabinets. There are. Mira otra vez. There are. A lot of. Entonces hay de una vez. Vocabulario. Products such as grains. Esto es vocabulario. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y aquí está. Entonces, eso siguiendo ese modelo. Ustedes vayan a su cocina. Vayan a miren qué hay. Qué hay en singular. Qué hay en plural. ¿Ok? Pueden utilizar. Pueden tomar una foto de su cocina. O de las cosas que hay en la nevera. O pueden utilizar una foto de internet. De una cocina. O de un refrigerador. ¿Sí? Y hacer la descripción. ¿Vale? O. Que la descripción corresponda con la fotografía. Entonces pueden hacerlo con una fotografía. Vuelvo y digo. De internet. No sé por qué me repito. Así que es muy fácil. Lo importante es que tenga este uso de vocabulario. De estructuras. Mejor de hecho. ¿Vale? ¿Listo? Eso es todo. Mira. Súper fácil. Súper fácil. Guardan la plantilla. Ya es solucionada. Y la suben. La suben a la plataforma. A través del espacio que. Bueno. Ya como el espacio. Como mencionamos hace un momento. ¿Sí? Voy a mostrarles en un momentico. Que rápidamente. En unos minutos. Estos que me quedan. Vamos a ver. Esto. Ya saben que enviaré esta evidencia. Vamos a ver. Materials and Support Materials. Profe. ¿De dónde vamos a sacar todo? Pues míralo. De aquí. De Materials and Support Materials. ¿Qué es clave aquí. En Materials and Support Materials? Bueno. Obviamente los materiales de estudio. Aquí está el material. ¿Qué está? La versión multimedia. La versión PDF. ¿Ok? Entonces. Ojo. Necesito por favor. Que estudien el material que está aquí. Estudien con la versión multimedia. Pero descarguen la versión PDF. Para que puedan repasar. Para que los tengan para el futuro. ¿Listo? Y. En la siguiente parte. Por favor. Descargar. Por favor. Descargar. El glosario. El glosario. De términos. ¿Por qué? Porque con el glosario. Es que ustedes construyen. Su vocabulario. Si ustedes no aprenden palabras. Pues. ¿Cómo aprenden a decir cosas? Si cada vez que van a decir algo. Es. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice tal cosa? ¿Y cómo se dice tal cosa? ¿Y cómo se dice tal cosa? Pues. ¿Cuándo van a hablar inglés? Jamás. No va a haber forma de comunicarse. Jamás. ¿Cierto? Entonces. Ay. Profe. Pero aprenderse todas esas palabras. Sí. Mi querido. Mi querida. Aprendiz. Hay que aprendérselas. Así como las aprendimos en español. ¿Vale? De hecho. Hay multitud de palabras en español. Que no. Conocemos. ¿Cierto? ¿Cierto? Si yo les digo. Ok. Explíquenme. A qué se refiere la palabra. Prolegómenos. Ustedes van a decir. ¿De qué está hablando el profe? ¿Cierto? ¿A qué se refiere el profe? ¿Cierto? Sí. Pero. No sé. A qué se está refiriendo. Sí. Hay muchas palabras que no conocemos. Obviamente. No espero. Que conozcan todas las palabras que hay en inglés. Yo tampoco las conozco. Y soy profe de inglés. ¿No? Pero. Vean. Aquí van a encontrar un glosario. Un vocabulario de las cosas cotidianas. ¿Sí? Entonces, por favor. Descárguenlo. Y estudienlo. Aquí está la versión multimedia de ese glosario. Entonces, por favor. Aprovechenlo. Y leanlo. Aprendanlo. Aprendanlo. De memoria. De memoria. No hay otra forma. Bien. Voy a ver aquí un momentico en la versión descargable. ¿Qué temas? Voy a mostrarles. Voy a mostrarles. Este material. This material will help you study the topics related to learning activity one. Topics. Los temas. Bien. ¿Cuáles son los temas que se tratan aquí que ustedes van a estudiar? Food vocabulary. There is, there are, que corresponde a nuestro verbo haber. De hay galletas. Countable and uncountable nouns. Cosas contables e incontables. Los quantifiers. Some, any, much, many, and a lot. Y offering and asking for food. Esto ya es en contextualización. Aprender a ofrecer y a solicitar a pedir comida. Entonces, mira. Rápidamente. Lo primero que van a encontrar es el, digamos, la organización de los alimentos. ¿Ok? Entonces, miren. Este es chévere porque está. Dairy products. ¿Qué es dairy products? Pues lo que nosotros llamamos productos lácteos, ¿no? Ni medio parecidos, ¿no? Dairy. Dairy es el término para lácteo. Dairy products. Vegetables. Grain. Que es lo que nosotros llamamos harinas, ¿cierto? Nosotros lo llamamos harinas. Aquí lo llaman grain. Meat. Las carnes en general. Y fruit. Singular. Porque se está refiriendo a el género, ¿no? Así como meat no se refiere exclusivamente a la carne de ser, a la carne de res, sino en general a todas las carnes. Entonces, en esos casos se utiliza en singular. ¿Listo? Y ahí cada uno, pues aquí hay un vocabulario de cada uno de esos alimentos, ¿no? Milk, ice cream, cheese, eggs, whatever. Listo. Luego viene un vocabulario de beverages and containers, bebidas y contenedores, ¿ok? So we have water, juice. Recuerden que juice, ¿ok? Se refiere a todos aquellos jugos que se extraen por compresión, ¿no? Porque se exprimen. Bueno, compresión. Por exprimición creo que no existe tal cosa. ¿Sí? Juice. Entonces, no puedes hablar de mango juice. No tiene sentido. Sí podrías hablar de un smoothie, mango smoothie. ¿Sí? Un smoothie de mango. Ok. Tea, coffee, milkshake. Mira aquí está el milkshake. Ok. Que es lo que nosotros llamaríamos batido de frutas. Por eso es un batido. O lo que les mencionaba hace un rato, que se llama un sorbete, ¿no? Un sorbete. Un sorbete. Chino, cocktail, soda. Ojo, soda es como el gringo le dice a la gaseosa. Nosotros le decimos gaseosa. Ellos le dicen soda. Hay muchos países de Latinoamérica donde también le dicen soda. ¿Ok? Nosotros le decimos soda, pues a la soda, ¿no? Únicamente. Beer, wine. Ojo, contenedores. Esto es importante que lo aprendan a utilizar. Está el jar, que es lo que nosotros llamamos frasco. Bag, que es bolsa. Box, que es una caja. La caja, por ejemplo, del cereal. Normalmente los Kellogg's, todo ese tipo de cereales que vienen en caja, a esa caja se le llama box. Glass, ya sabemos qué es. Cup. Que es lo que llamamos nosotros, pocillo. Está el mug. El mug, bueno, pocillo o taza. El mug es una taza más grande. ¿Ok? M-U-G. Mug. Es un pocillo grande. Al cup, a un cup, normalmente le caben 250 centímetros cúbicos máximo. A un mug son alrededor de 350. Qué más grande. Can, lata. Roll, rollo. Tube. Este es un tubo, tubo colapsible, como los tubos de crema dental. Se llama tubos, tubes. En español también, aunque ya nadie lo hace. Carton. ¿A qué se le llama carton? A los que la leche que viene en caja, en cartón, y a los huevos que vienen en este tipo de cartoncitos, que nosotros los llamamos, bueno, vienen normalmente por docena. No se acostumbra, bueno, yo no vi, eso no significa que no exista, pero en esos supermercados normalmente los huevos vienen por docenas. No vienen estas, estos que llamamos por aquí panales, ¿cierto? O cubetas de 30 huevos, eso no se ve por allá. Pues por lo menos no lo vi así ninguna vez. Bueno, en fin, no significa que no exista, ¿no? Significa es que el profe estuvo limitado a los lugares que fue. Bottle, botella. ¿Listo? Bien. El uso del there is, there are, que es equivalente al verbo, a ver, hay, ¿cierto? H, A, Y, no el hay de dolor sin H. Ok, there is an apple, there are eggs, ok, rápidamente yo utilizo there is cuando me refiero a algo en singular, ok, y a cosas incontables, y utilizo there are cuando me refiero a cosas en plural y a cosas que son contables, ok, que se pueden contar. ¿Listo? Esto lo podrán ver aquí más adelante, yo lo hago así por encima, aquí está la tabla de cómo hacer la pregunta. ¿Hay leche? ¿Hay zanahorias? Tener en cuenta que cuando es singular hay que utilizar el artículo A o AN según aplique, ¿listo? Entonces aquí está utilizando AN porque Apple empieza con A, entonces para evitar cacofonía se llama eso, se agrega aquí una N. ¿Cómo así cacofonía? Pues que sería muy difícil decir, there is a apple, ¿cierto? There is a apple, ¿sí? Entonces dice, there is an apple, ¿listo? Diferente a que si, no sé, lo que hubiera fuera, que un mango, there is a mango, fácil, con A, ¿vale? Es como cuando alguien dice aguja y hilo, ¿cierto? Eso es cacofónico, es incorrecto, hay que corregirlo. Ajá, ¿cómo se corrige? Se me pasa el I por E, eso en español, ¿no? Bueno, formas interrogativas, ¿cómo se hacen? La forma negativa, que es solo agregar el NOT, bueno, sus posibles contracciones. Yo les muestro, ¿no? Porque la tarea de estudiar está en ustedes, mis queridos. Mira, aquí está un ejemplo de cómo podrían hacer la actividad de Describing My Kitchen. There are some tomatoes, there is a bottle of wine, there is an apple, míralo, aquí está. Entonces, tienen la imagen y utilizan el there is, el there are, el there isn't y el there aren't. Cuando hagan negación, siempre agregar la palabrita any, any, ¿ok? Any. Listo. Preguntas, también cuando se hacen preguntas, también se coloca el any. Por aquí abajo lo explica por qué. Aquí están los countable and uncountable nouns, o sea, las cosas contables e incontables. Eh, les recomiendo, por aquí creo que hay una lista, una tabla. Eh, muéstrame a ver. Yes. Aquí hay una tablita de contables e incontables. Para que nos demos cuenta que hay cosas que hacemos monstruosamente en español. Como por ejemplo pensar que el pan es contable, el pan es incontable en general. Toda cosa o todo alimento que para, para pedirlo, para saber su cantidad, requiera de una medida adicional o de una medida indirecta, es un incontable. ¿Por qué el pan es incontable? Porque cuando tú vas a comprar el pan, si vas a la panadería, ¿cierto? Y dices, por favor, ven, dame un pan. El señor panadero le dice, ¿un pan de cuánto? ¿De mil? ¿De dos mil? ¿De tres mil? ¿De quinientos? ¿Cierto? ¿Por qué lo pregunta así? Porque el pan tiene que medirse de una manera indirecta, porque el pan es incontable. Es el resultado de mezclar harina, que una serie de cosas, ¿cierto? Y no es universal. ¿Vale? Bien. Ojo, fruit, la palabra fruit es incontable. Uno no puede decir, ¡ay, me comí dos frutas! Dice uno en español, que es una monstruosidad, pero bueno, así hablamos, ¿qué hacemos? Al final no le debemos nada a los españoles, ¿no? Invasores, conquistadores, asesinos, ¿no? Entonces no les debemos nada, ¿ok? Así que si decimos, me voy a comer dos frutas, pues bueno, lo decimos y pisoteamos el español. Ok, pero ojo, fruta es incontable y en inglés más aún, fruit. Entonces, fruta es incontable. Las frutas, como la manzana, la naranja, esas sí son contables, porque tú sí puedes pedir una naranja, una manzana, sin importar el tamaño. Todas las bebidas son incontables porque siempre tienes que decir si quieres un vaso, una botella, etcétera, etcétera. ¿Listo? Nosotros decimos, ay, me tomé un juguito. Ok, es incorrecto, ¿cierto? Es incorrecto, pero bueno, en fin. Aquí están entonces los incontables y aquí los contables, para que lo tengan presente. Bueno. Viene el tema de los cuantificadores, some, any, much, many y a lot. Y aquí dice, ¿cuándo se utilizan? Hay ejemplos de cómo utilizarlo para que, por favor, bueno, aprendan eso y lo utilicen en las evidencias. ¿Listo? Habla del any. ¿A qué se refiere el any y cuándo lo debemos utilizar? ¿Ok? No tiene un significado como tal. Es una especie de auxiliar que se utiliza. Y que no tiene realmente un equivalente en español. ¿Listo? Many, much. Examples. A lot of. O lots of. Y bueno, una tablita que de pronto ustedes piensen que les ayuda. Pues ellos pensaron que les ayudaría a comprender. Yo creo que confunde, pero bueno. De pronto a ustedes les funcione. ¿Listo? La tablita de los cuantificadores, quantifiers y cuándo se pueden utilizar. O en qué situaciones. ¿Listo? Y aquí está la parte de ordering food. Que está relacionada con la primera evidencia. Que es la de going to the restaurant. ¿Ok? Customer expressions. ¿Ok? Mirenlos. Aquí están. Entonces probablemente aquí encuentren algunas para ayudarse ya en la... En esa evidencia. Y waiter expressions. Do you have a reservation? Are you ready to order? Si bien. Ajá. Ajá. Aquí está. Aquí en el material está la solución a todas las evidencias. A todos sus problemas. ¿Ok? Y aquí hay unos diálogos donde muestran cómo utilizarlo. Por ninguna parte el señor... Pues uno le pregunta al mesero. Hello. What is your name? How old are you? Eso pregunta uno. ¿Listo? And that's it. Aquí en contextualización. ¿Cierto? Hay unas lecturas. Dice time to eat. Ok. Esto que ustedes ven aquí. Lo que cuenta Juliet. Lo que dice Matt. Lo que dice Adam. Lo pueden utilizar como modelo para la parte del foro. ¿Ok? ¿Sí? Aquí está. Míralo. Pero pues como modelo. No es copiar y pegar. Sino como modelo. De acuerdo a lo que ustedes suelan comer. ¿Ok? Que acostumbren comer. Recomendaciones. No utilicen términos en el foro. No utilicen términos o comidas. No asuman que existen en inglés. Si van a decir tajadas de maduro. Tienen que decir tajadas de plátano maduro. Y ver cómo lo organizan. Cómo dicen eso. Si dicen tamal. Tamal. Ok. Tamal no tiene traducción. O sea. Ahí tendrían que hacer un trabajo de investigación. Para decidir cómo van a describir. O a decir cada uno de sus alimentos. And that's it. Eso es todo mis queridos aprendices. Les recomiendo leer con calma el material. O mejor aún. Estudiarlo aquí. En la versión multimedia. Ok. Que es más entretenida. Dudas. Preguntas. Inquietudes. You tell me. Díganme. Qué se les ocurre. Teacher. Voy a poner la cámara para que me vean. Aquí me dicen. Ah, profe es un fantasma. No, no soy un fantasma. No soy un robot. Hablándoles desde el otro lado. Dudas. Preguntas. Inquietudes. Teacher. Cómo hacen para. Tell me. No. It's okay. No. Thank you. Sorry. Sorry for the inconvenience. For the inconvenience. Perdón por los inconvenientes. Igual la grabación la pondré a disposición de todos. Así que si necesitan repasar cualquier cosa. Ahí está. Ok. Thank you for your time. By the way. Ahorita en un rato les voy a enviar un correo electrónico. Un correo, un mensaje, un anuncio. Con un correo. Con un enlace para que se unan a un grupo en WhatsApp que voy a crear. Para que ahí entre todos solucionemos dudas, inquietudes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ok, teacher. Ok. Thank you. Thank you. Ok. Eliana, thank you. Sandra, thank you so much. Marcela, Carlos, Raúl. Please take care. See you next time. Bye. Bye. Nos vemos el 27. Bye. Take care. See you around. Bye. Bye. Gracias, teacher. Hasta luego. Bye. My pleasure. My pleasure. Take care. ¡Gracias!